Hola, buenas y welcome to the Outzone. Yo soy Ana Kozar y esta es mi primera vez como moderadora de los debatitos. Sí, veis bien, una mujer. Y aquí estoy, muy bien acompañada con Guillermo Oliveira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú nerviosa? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos. Ahí, ahí. Y con mi tocaya, Ana Villalba. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, te veo muy bien. Bueno, preparados porque el tema que tratamos hoy es jugoso. Remakes, reboots, ¿qué está pasando? Antes de nada quería haceros una pregunta un poco general y es, remakes, ¿dónde está el límite? Todo puede hacerse, rehacerse. ¿Por qué? Unas producciones son esperadas con mucha alegría y otras ya desde el comienzo se atacan. Pues porque no paran de hacer remakes. Parece que se ha acabado la originalidad y remakes y remakes y remakes. Tenemos el ejemplo de Spiderman, que tenemos... ¿Cuántos Spiderman, por favor? Que es que no paran y es lo que he dicho, que la ingeniería yo creo que está acabándose. Entonces, ¿qué es lo fácil? Vamos a hacer el remake de una película de hace 20 años. Sí, bueno, hay remakes y remakes, ¿no? Mira Scarface. Scarface es un remake cojonudo. La gente no lo sabe, pero Scarface es un remake. Jumanji ahora está petando, no lo vi aún. Quiero entender qué está pasando, por qué peta tanto. Será por The Rock. Una pinta. Será por The Rock. Es que no lo sé. Dijen que cambió un poco, ¿no? Ahora es un poco un tema de videojuegos y tal. Tienen una pinta que... O sea, es como una adaptación. Hay también algunos reboots y remakes que también son un poco así, ¿no? Son como una... como Jurassic World, por ejemplo. Paso que Jurassic World no sé si es un reboot, si es una continuación. Jurassic sí que se es, pero con alegría. Quizá había pasado un tiempo prudencial, que quizá es una de las cuestiones, ¿no? Que es un poco por lo que os iba a preguntar. ¿Qué factores creéis que hacen que en cuanto se oye que va a haber un remake de tal tema sea esperado, como Westworld, que es la de una película con el éxito paso desapercibido y de repente lanzan un producto que es cerebrado y esperado. O qué pasa cuando directamente dicen que se va a hacer Mary Poppins y las redes sociales se inundan de críticas porque no se puede tocar Mary Poppins. ¿Qué ocurre? Es una cuestión temporal, una cuestión de iconos de la historia del cine o de la historia de las series. ¿Cuál es el factor que vosotros creéis? Es lo que yo digo, que sí, que hay, como dices tú, iconos, que hay películas que dices está perfecta, por favor, no la toquéis, porque como la toquéis, ¿qué puede pasar? ¿La pueden cagar o la pueden hacer aún mejor? Entonces, hay películas que mejor dejarlas ahí quietecitas, es lo que yo pienso. Claro, o sea, como una obra de arte ya terminada, concluida y de la que para qué. Sí, bien, pero también sí que es cierto que se hace porque es una industria, ¿no? Hay que hacer dinero, pero yo qué sé, yo estoy ansioso por ver un reboot de Matrix. Creo que estamos en el momento porque ha cambiado, el mundo de 99 para ahora todo ha cambiado. Sí que es cierto que a lo mejor el Matrix sería un poco Black Mirror, porque es lo que estamos viendo y tal, pero yo necesito un Matrix para la nueva generación. Claro, luego ahí está adaptaciones y no sé qué, pero depende, no sé. Yo qué sé, Total Recall, por ejemplo, es la puta mierda, la con Califero, es horrible. No que la otra peli fuera mucho mejor, pero todos nos recordamos de Las Tres Tietas. Sí. Tengo mi cabeza para siempre, eso es muy raro. ¿Qué son los que son? Eso es malo, la cosa más. Y luego en esa peli hay unas movidas tan raras que luego en el remake no lo utilizaron. Sí, lo que tú dices, Matrix sí que se podría ahora mejorar por las nuevas tecnologías que tenemos en el mundo audiovisual. Claro, claro. 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 Ahora sí que la podrían hacer y podría quedar… Claro, porque Matrix es lo que decías tú ahora. Matrix es un mártir, ¿no? Matrix es antes y un después en todo, desde la industria de las gafas de sol a lo que es el mundo friki, ¿no? No, hombre, estamos en un momento en el que yo creo que ya hay hasta cierto terror porque te hagan remake de un producto que te guste. Yo me lanzo a ver el vuestro porque yo otra vez me paraba a pensar en dos. Lo que el viento se llevó para ver el remake, yo decía, es que no puede ser porque Vivian Leigh quizás fue una actriz que el personaje fue catapultado por ella y ella por él. Y decía, aunque hizo muchísimas más películas, pero nadie puede imaginarse la escena de… Es que ya no lo puedes volver a ver, no, no, se tiene que dar ahí. Y E.T., porque dije, E.T., peligra, déjalo ahí. Porque ya se le ve un producto de efectos de los 80 y dije, ay Dios mío, como me saquen otro E.T., yo me muero, me suicido. Es que seguro que cambiarían hasta el muñeco. Es que lo veo venir, que lo cambian y yo te dicen no. Y que salte, como Yoda. Si os ocurre algún así a bote pronto. Yo regreso al futuro, Back to the Future. No toquéis a Marty McFly. Y Doc, déjalos ahí. Sé que han hecho, ¿cómo se llama la serie animada esa? Ricky Morty. Ah sí, Ricky Morty. Pero no toquéis a Marty McFly. Déjalo ahí. Déjalo ahí tranquilo. Está bien. Pues a ver, yo soy muy fan de Disney y como están haciendo todas, pues vengan. Claro, pero el caso de Disney es interesante. Porque, por ejemplo, le pasó que hicieron la escenicienta que pasó sin pena ni gloria. Como Emma Thompson. Fieron el libro de la selva. Que en el libro de la selva, yo creo que personalmente sí que tenían algo que aportar. John Favreau. John Favreau fue irresponsable. Una película que tengo miedo. Que me ha venido a la cabeza, que es una de mis favoritas de mi infancia, La historia interminable. Total. La historia interminable. Uf, me da un guillo. Esa peli no me gusta nada. Que no. Es como el mago de Oz. El mago de Oz es tan… Te voy a echar el debate. No, no. Son pelis que de pequeño me daban miedo y hoy en día es como creepy. No me mola. No sé. No entiendo. No me mola. Esa es lo que os decía. Que Disney, por ejemplo, algunas fueron recibidas con mucha alegría. La Bella y la Bestia. Pues… Recuerdo que dos años antes ya estaba circulando por redes sociales imágenes, tráiler… Había como una emoción. Luego yo creo que quizá pasó más desapercibida en el momento de su estreno, aunque puede. Pero ahora ya empieza a haber cierta reticencia a lo que decías tú, Ana, ante las próximas películas… Mira, mira, Rey León. El Rey León. Vale, un Rey León con Beyoncé cantando la… Ah, no es ya. Con Beyoncé. Ah, The Singularies, los leones. Lo veo. O sea, por favor, lo quiero. Y dices, ¿es necesario hacer del Rey León? Hostia. Claro, dices, ¿te ha funcionado uno? El Libro de la Selva, te la vas a jugar a hacer 50 hasta que ya nadie lo pueda encontrar. Pero es que está John Favreau por ahí. Es el que lo logró con el Libro de la Selva. Entonces, en plan, bueno, veamos hasta dónde va eso. ¿Y el Libro con Tim Burton? ¿Qué os parece? No, sí, es verdad. Que decían que daba miedo el Libro que mostraron y tampoco… No, pero es que Tim Burton ya la hizo con Alice en el País de las Maravillas. Sí, sí. La segunda es súper extraña. La primera, nice. La segunda es… A mí no me gustó ninguna. Bueno, porque Alice en el País de las Maravillas tiene que, como animación, era una película de los años 50 que es de las películas Disney más anómalas porque respeta mucho el libro dentro de sus licencias, pero respeta bastante. Y luego llega a Tim Burton y hace él la verdadera cosa Disney de aquí todos somos felices, aquí te pone el amor en tu corazón. O sea, Pedro Simons es un caso de, mira, he cagado y ahora lo hago de puta madre. Porque la trilogía esa… Está muy bien. No se habló mucho, pero es un pedazo de trilogía. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho. O sea… Y sí que es cierto que con el Mark Gualeber, además, la anterior, sí que es una película que dices, hola, que habéis fumado. Pero esta trilogía está muy bien. Está de puta madre. El director, además, creo que va a ser director del próximo Batman, creo. Otro remake más, otro debut más de Batman, además. ¿Al final va a hacer Ben Affleck o no va a ser actor Ben Affleck? Ni idea, ni idea. A mí me mola ese Batman. La gente tiene manía con Ben Affleck por… Y es que lo veo Ben Affleck. El Batman del Caballero Oscuro es una película tan redonda que luego cuesta imaginarte otro Batman. Aunque es verdad que Batman tiene un recorrido muy largo y muy distinto. El problema no es Batman. Hay varias versiones de Batman, ¿no? Entonces ahí lo que ha molado fue el puto Joker. Es así. Estamos sentándonos mucho en películas, pero la serie, el mundo de la serie… Un mogollón de remakes. Sí que ha dado varios remakes con buenos resultados. Sí. Creo que ha habido versiones, películas, como la que decíamos Westworld. Que se habían quedado más perdidas y más que coge. O con el tema de superhéroes… ¿Qué vamos a hablar? Daredevil, mismamente. Y también la de… ¿Cómo se llama esa gente? A veces me ha ido un poco la olla, pero Daredevil, por ejemplo. Daredevil. Ah, Doce monos. Doce monos. Ni idea. Sé que existe, pero nunca busqué. ¿En la película o la serie? Sí, la serie. Es que… Yo no he visto ni la serie ni la película. Sí, una serie. También sin límites. ¿Quiénes habéis visto esa peli? ¿Quién quiere tomar las pastillas? Y era super inteligente. Pues hay una serie también. Sí, la han hecho también. Sí, sí, bueno. O Buffy Cazada Vampiros, que es una serie, un clasicazo. En realidad, hay gente… Sí, sí, es verdad. Hay gente que no sabe que… Que venía de una película previa, que se llama Buffy Cazada Vampiros, que fue un fracaso absoluto. Y que George Whedon dijo, sigo apostando por mi material y de repente… Sí, tú no vas a apostar. Sí, y luego Ángel también. Ángel. Sí, Ángelmente. Y ahora van a hacer el remake de Embrujadas. De Embrujadas. ¿Para qué? Claro. O sea, para aquí. Hay casos y casos, ¿no? Los americanos, por ejemplo, hacen mucho eso. Hay casos y casos, ¿no? Pero los americanos hacen mucho eso, sobre todo, con películas de otros países. Van de Sky era una peli española, creo, ¿no? Con… Ay, Dios mío. Pedro P. Cruz. Pero hace poco, Indomables, o sea, perdón, Intocables, la francesa, que ahora está Brian Cranston de… Bueno, al fin de España, perfectos desconocidos. Sí. Y la de… Rek también la pasaron de aquí a Estados Unidos también. Sí, sí, es verdad. Y a veces no mola porque es eso, es que americanizan la… 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 La Aimeee Claro, mira las Runners por ejemplo, la han sacado este año y ha mejorado bastante los aspectos especiales, luego… Pero… Pero struggling no era eso, no, pero unaión social. No, es la continuación. Pero, claro, después de tantos años… Hay que ser atrevido para lazarte con un Blade Runner. Exactamente. Una… ¿No se la juega con algo nuevo? Ya, están pasando por una crisis y tal, además ha pasado, cuando fue en el pasado, yo qué sé, hubo huelga también de guionistas y tal. Sí que eso se nota, que Hollywood está con los acostos, con no sé qué, Hollywood cada vez se ve menos bello. Pero yo no soy tan... si hacen un remake, pero si hacen bien hecho, como hay muchos ejemplos también, ok, o sea, no pasa nada. Es como una relectura, nada es original, o sea, todo es una copia de una copia de una copia. Ellos creen que lo van a hacer bien, vamos a hacer bien esto, y luego sale un... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Entonces, ¿cómo balance para Hollywood la tendencia del remake? ¿Os quedaría con algo positivo o con algo negativo? No sé, depende de la película. Yo es que no me gusta ser exquisito. Más como movimiento que hay ahora, que es verdad, llega el año y ves los próximos estrenos y hay un número significativo de remakes. Sí, sí. Es eso, no soy exquisito, ahí está, yo prefiero no juzgar antes de ver. O sea, Jumanji estaba la gente poniendo a parir y al final ha salvado Sony. O sea, ha salvado el año de Sony, o sea, quiero decir, yo no he visto aún, quiero ver, pero yo qué sé, depende de cada caso. Lo que sí que creo que no hay que ser tan chiquismiquis, o sea, no hay que ser tan chiquismiquis. Claro, otra vez. A ver, calma, tranquilidad. O sea, veamos primero y luego ya despotricas lo que quieras. O sea, quizás concluimos con una visión, dejémoslo en un punto medio de no juzguemos tanto todas como un... Claro. Porque hay mierda, pero también hay cosas buenas. Es que ahí está. Como cada caso. Darle una oportunidad. Mary Poppins, Mary Poppins, demos una oportunidad. Emily Blunt es una actriz cojonuda. Sí, sí, sí. La adoro, la amo. A mí yo la adoro, yo la adoro. Pero yo creo que es un caso de personaje. Marry me. O sea, la adoro. Hay que darle una oportunidad a todos los remakes y luego pues ya como salgas, pues oye, pero darle una oportunidad. No sé si. Bueno, pues vamos a irnos despidiendo. Hasta aquí el debate de hoy y nada, esperamos que os haya gustado o que os haya enfadado, que os haya hecho algo, que comentéis, que digáis vuestra opinión y por supuesto que os suscribáis. Así que hasta otra. Chao. Chao.